Entonces Silvio Mora se ha dedicado ahí a los programas de televisión a no aprovechar su espacio y hablar mal del otro. ¿Cómo Silvio Mora dice? Que me entierre yo porque en el Cibao nadie me quiere y en el... Usted lo es con un lambón mi pana. Entonces, oye que es lo que pasa. Yo, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de la capital, con todo el respeto que merece el Cibao y el cariño. Yo soy de la capital, pero si yo tengo que tocar nada más en mi misma calle, ahí mismo toco, normal, que yo no me voy a morir de hambre. Y Silvio Mora, yo le dije una cosa que lamentablemente es verdad, para el que crea que fue relajante y un chiste que yo hice. ¿Qué? Que Silvio Mora, que Silvio Mora, me voy a callar. No, porque esas son informaciones de su mismo equipo de trabajo, para que vaya suave. Ok, ok, ok. No, pero ya, ya. Hay que proteger. Ay, ok, 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 por favor. El efecto, hágame el, perdón, hágame el efecto otra vez, sujeto.